¡Suscríbete! Sigo siendo Ángela Weaver, pero también a Saru. ¿Cuánto de usted es Carter? Diablos, ¿cuánto de Carter era Carter? Yo creía que era Carter, así que quizá deba invertirse la pregunta. ¿Cuánto de mí, a Saru, vino de Carter? Dios santo. Ángela Weaver, William Carter y una alienígena todos en un mismo cuerpo. Parece una broma. Con tal de que la broma se la gastemos a origen, por mi bien. Ya, ¿y cuál es su plan? Hacemos cuanto sea necesario para acabar con el origen. No lo habíamos hecho ya. Lo que quiero saber es cómo ha vuelto ese cabronazo. Tenía a un Eterio atrapado durante siglos. Aprendió lo suficiente para ocupar el puesto del Eterio prisionero, pero no tanto como para controlar algo del tamaño del mosaico. Lo que tiene es una versión limitada. Eso es lo que dijo el Dr. Weaver. O al menos lo que vino a decir. ¿Qué datos hay sobre la nave nodriza? Weaver dice que ahí está el nuevo núcleo del mosaico. Entonces debemos destruirla. Esa nave podría ser una herramienta útil. Podríamos usarla para iniciar un sistema de defensa planetaria. Nos avisaría para que no nos pillaran otra vez con la Guardia Baja. Y el mosaico tiene un gran potencial. No, el mosaico es demasiado peligroso. Si puede esclavizar a un Eterio y a toda la raza de los intrusos, sería una terrible amenaza en las manos equivocadas. Hacemos cuando sea necesario por la humanidad. Y rescatamos a los intrusos si podemos. No han sido más que esclavos del mosaico y de origen. Si lo logramos, la gente no le dará las gracias por salvar a los intrusos. Será como los japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Peor. Al menos ellos eran humanos. Ya nos encargaremos de ese problema si surge. Por ahora, centrémonos en un ataque preciso al corazón mismo del mosaico. ¿Quiere arriesgar las mejores armas y personal que nos quedan en una misión suicida? ¿Discrepa? En absoluto. Es nuestra mejor oportunidad. Solo me aseguraba de su compromiso con la misión. Es hora de planear el ataque a la nave nodriza si Weir y usted están listos. Estaré listo. Bien. Tendremos una única oportunidad. Ángela, Asaru, no sé ni qué llamarte. Dios mío, la de cosas que debe de saber. ¿Cómo mira usted al universo? Me vale con Ángela o agente Weaver. Me encantaría charlar acerca de la naturaleza de la realidad con usted, doctor. Pero ahora la prioridad es salvar a la humanidad de la extinción. Oh, sí, claro. ¿En qué puedo ayudarle? Antes dijo que el origen está ahora en el mosaico. ¿Cuánto control cree que tiene ahora? Mucho menos que un etéreo como usted. Eh... Eh... Como parte de usted. De modo que tiene una versión limitada. Sí, pero es probable que con el tiempo pueda expandirlo hasta lo que fue en su día. ¿El inhibidor de señal no se acercará lo suficiente a la nave nodriza? Oh, sí, el pobre Henry. A pesar de sus defectos, hizo un trabajo excelente. ¿Cuánto puede ver el origen del entorno que lo rodea? Tiene acceso a todo el equipo de vigilancia de los intrusos, desde luego. Sin embargo, no puede acceder tanto a las mentes de sus soldados. ¿Qué implica eso para nuestra capacidad de sortear sus defensas y acabar con él? Implica que es una posibilidad. Si logramos eliminar la influencia del origen, ¿quedarán libres de él los intrusos? ¿Podrán adaptarse a la sociedad humana? Bueno, no lo sé. Es una excelente pregunta. Creo que podrían. Solo tiene que mirar a Lorenz. Sí, podrían, sin duda. Bien, esperaba que así fuese. ¿Tiene todo lo que necesita para preparar nuestra misión? ¿Aparte de otra década o más de investigación? Sí, estaré listo en cuanto dé la orden. Bien, iremos pronto. ¿Qué tal te va, Teniente Burns? Estoy vivo. Mejor que a la mayoría. Perder la base fue demoledor. ¿Por eso está cárter encadenado en mi nave, señora? Hay que cuidar de los nuestros. Ahora mismo no está en su sano juicio, así que debemos protegerlo de sí mismo. He visto a ese hombre en combate. Yo no dudaría en fiarme de su juicio. Viste al Eterio en combate. Me viste a mí. Me resulta difícil de creer. Había esperado más de Carter. ¿Puedo ayudarte con alguna cosa? Sí. ¿Puedes llevarnos a la nave que ataca la Tierra? Esa que es enorme no tiene pérdida. Tan comido. ¿Sufrió daños el Avenger durante el ataque a la base? Está un poco chamuscado, pero volará. Tengo un plan para atacar a los intrusos. Pero es arriesgado. Puede que no sobrevivamos. Señora, esto es la guerra. Existe la posibilidad de que ninguno sobrevivamos a ella. Solo dame un arma y dime dónde disparó. Avísame cuando estés listo para pilotar a lo grande. Necesito que nos lleves a la nave nodriza. Cuando usted diga. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ya conocen el plan. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Carter está armando un escándalo. Dice que no hay que fiarse del Eterio. ¿Y crees lo que dice? Quizá. He visto a Carter en acción. Es uno de los mejores. Y de ese alienígena no sé nada. Ese alienígena es el motivo por el que Carter era tan bueno. Cada vez que estuviste en combate trabajabas también con el Eterio. Pero Carter no soportaba no estar al mando. Por eso intervine. Es muy difícil hacerse a la idea de eso. Ya lo sé. Pero aún así trabajamos por el mismo objetivo. Salvar a la raza humana. ¿Puedo contar contigo o no, Teniente Barnes? Sí, señora. Bien. ¡Ya! Chicos, permanezcamos juntos, ¿vale? Tío, no pensé que llegaría a ver así la Tierra ni en un millón de años. Sí, comandante. Despejado. El Eterio es nuestra única prioridad. Debemos apesar al Eterio. ¡Vamos, vamos! Doctor Weir, usted vaya al relé de la zona de fabricación de armas. Director, al ala de despliegue. ¿Entendido? Ya voy. Entendido. Estamos dentro. Creo. Recuperad al prisionero. Al prisionero. Al prisionero. Al prisionero. ¡Dios! Si le contamos a alguien lo de este sitio, no se lo va a creer. ¿De verdad crees que saldremos de aquí con vida? ¿Tú no? No. Silencio. Mierda. ¡Hay enemigos! ¡Hay enemigos! ¡Volved! He llegado a una puerta de seguridad. Intentaré entrar. ¿Qué tal le va? Bastante bien, la verdad. Ninguna resistencia de momento. Estaré dentro enseguida. Bueno, voy a mover. Quiero llevar. Una vez más. ¡Aquí Barnes! Tengo malas noticias. Carter está suelto. ¡Va hacia allá! Creí que lo vigilaban unos agentes. ¿Quién crees que lo soltó? Lo siento. Pareces herido. ¿Estás bien? Hubo una pelea. He recibido un balazo. ¿Ese cerdo te ha disparado? No te preocupes. No me ha dado en ningún punto vital. Quizá fuera Adrede, pero no creo que vaya a ser igual de amable contigo. Va a por el etéreo. A por mí. Bien, pero no sabe quién de vosotros está vinculado a él. He conseguido guardarme esa información. ¡Ganji! ¡Escúchame! ¡Uno de vosotros está infectado por el etéreo! ¡No le hagáis caso! ¿Tienes algún plan mejor, Carter? Matarlos. A todos los intrusos. A todos los sonámbulos. A todos y todo lo que se haya visto comprometido. ¿Cómo puedes pensar siquiera en eso? Es genocidio, Carter. Veo la barrera al frente. Estaré allí en un momento. Esto es el fin. No voy a permitir que esclavicen a la humanidad. Ni tú, ni ellos, ni nadie. El prisionero. Atacad. Matad al huésped y recuperad la semilla. Los tengo encima. Aún no he llegado al terminal. Necesito refuerzos. ¡Ya! Lo mismo digo. Estoy atrapado. ¡Ayuda! Carter, ¿qué demonios has hecho? Te he detenido. ¡Contacto! ¡Están ahí escondidos! No me extraña que Carter fuese tan bueno coordinando sus equipos. ¡Escuro! 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 Y el etéreo le ayudaba a comunicarse con ellos. ¡Derribadlo! ¡Arriba vas! Pidiendo un dron. ¡Más abajo! ¡Desplegad la torreta! Torreta colocada. ¡Escudos fuera! ¡Dale ahora! ¡Está cubierto! ¡Granada! ¡Se han cargado la torreta! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Abatido! ¡Está creando más de ello! ¡Atención! ¡Rooten! ¡Casi está abatido! ¡Ah! ¡Me están haciendo picadillo! ¡Van con escudos! ¡Tienen nuestra masa! ¡Están casi muertos! ¡Seguid así! ¡Centraos en ese blanco! ¡Apuntando! ¡Atacad! ¡Es mío! ¡Adiós a los escudos! ¡Esas cosas van blindadas! ¡Tu mente es mía! ¡Estos llevan escudos! ¡Comandante! ¡Necesito un médico! ¡Se acercan! ¿Instrucciones? ¡Recuperando! ¡Dale duro! ¡Voy a disparar! ¡Estamos atravesando los escudos! ¡Adelante! ¡Diablos! ¡Escudos! ¡Se ha roto el control mental! ¡Estos tienen blindaje! ¡Estos tienen blindaje! ¡Vamos! ¡Refosicionando! ¡Van con escudos! ¡Adiós a los escudos! Están todos muertos. Continuemos. ¡No podré resistir mucho más! ¡No voy a aguantar! ¡Siguen llegando! Entonces, ¿quién va a ser? ¿A quién va a elegir el poderoso Eterio? ¡A когда Dios se jubile? ¡No voy a estar acabado! ¡ capecudio! ¡No Hornиля ya! ¡No voy a elegir el poderoso! ¡No voy a elegir el poderoso тот, hijo! ¡Eth stand. ¡No voy a elegir el poderoso! ¡Oh! ¡A mí, chicos! Falk. Sí, le recibo. Voy hacia el Dr. Weir. Lo entiendo. Es la decisión correcta. Carter va a por usted. Pues algo es algo. Buena suerte, Ángela. No, 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 no. ¡Están todos muertos! Continuemos. Gracias a Dios que estás tirando. Dejé los agradecimientos para luego, doctor. ¡Francocirador! ¡Al suelo! Ha cubierto. Voy. Reposicionando. ¡Derribadlo! ¡Elevando. ¡Desplegando masa! ¡A punto! ¡Despliego un dron ayudante! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma desplegada! ¡Poned una mina! ¡Pueden saludando! ¡Pueden saludando! ¡Pueden saludando! ¡Batido! ¡Batido! ¡Jautagán! ¡Los está curando! ¡Señor! ¡Están retrocediendo! ¡Penzo ayuda! ¡Están retrocediendo! ¡Se acerca el enemigo! ¡Necesito apoyo por aquí! ¡Se han caldado la torreta! ¡Abajo! ¡Este es un mal sitio, jefe! Ese era el último. Voy a rechazar a esos cabrones. ¡Cubríos! ¡Ha cubierto ahí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Desplegad la torreta! ¡Poned ahí una mina! ¡Masa va! ¡Pidiendo un dron! ¡Arriba vas! ¡Bombardeadlo! ¡No! 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 ¡Vamos de nada! ¡Una! ¡Te ha dado! ¡Voy para allá! ¡Crebo una! ¡Dadle duro! ¡Despliego un dron ayudante! ¡Desplegando masa! ¡Usando control mental! ¡Voy a disparar! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma desplegada! ¡Poned una mina! ¡Pedid las armas grandes! ¡Mina colocada! ¡Ese está en control! ¡Explosivos en camino! ¡Sol! ¡Sol! ¡Estos drones son la más reútil! ¡En enemigo abatido! ¡He perdido el control del blanco! ¡Están presionando! ¿Qué hacemos? ¡Elevando! 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 ¡Explosivos abatidos! ¡El relé está por allí! ¡Rápido! ¡Antes de que lleguen más! ¡Gracias! Vale, ahora la sala está cerrada. Estará bien allí. Espere a mi señal para destruir el relé. A la orden, señora. Falk, ¿Falk está ahí? Necesito refuerzos. Necesitamos ayuda aquí, joder. Estoy en camino. Use el teletransportador. Será más rápido. ¡Gracias! ¡Voy para allá! Ya era hora. Ha cubierto, ahí. ¡En marcha! Voy. ¡Desplegad la torreta! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! Pidiendo un dron. Tu mente es mía. ¡Derribadlo! ¡Arriba vas! ¡Poned ahí una mina! ¡La venta colocada! ¡Estos tienen lindaje! ¡Eso ayuda! ¡Se han cargado la torreta! ¡La cubierta! ¡Gracias! ¡Se ha recogido el trancotilador! ¡Por favor! ¡Se fluyen! ¡Ha roto el control mental! ¡Esas cosas son liberadas! ¡Zona asegurada! ¡Están creando más de ellos! ¡Elevando! ¡Dadle duro! ¡Voy a disparar! ¡De vuelta en posición! ¡He vuelto! ¡Ahora! ¡Baja la cabeza! ¡No más de nada! ¡Dle duro! ¡Dle duro! ¡En posición! ¡Necesito apoyo por aquí! ¡Derribadlo! ¡Arriba vas! ¡Apuntando! ¡Vamos! ¡Unsando control mental! ¡Despliego un dron ayudante! ¡Desplegando masa! ¡Estas cosas van blindadas! ¡Enviad un señuelo! ¡Esto los distraerá! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma desplegada! ¡Blanco eliminado! ¡Recatado! ¡Somos presa fácil! ¡Instrucciones! ¡Eso ayuda! ¡He perdido el control del blanco! ¡Bombardeadlo! ¡Misión de bombardeo continuada! ¡Se ha encargado la torreta! ¡Se está recercando! ¡Venga, es verdad! ¡Se queda un dron! ¡Elevando! ¡Dale duro! ¡Se acerca enemigo! ¡Elevando! ¡Elevando! ¡Poned una mina! ¡Voy a la invadida! ¡Vuelve! ¡Rearruzando! ¡Ha cubierto! ¡Ahí! ¡Ya voy! ¡Baja la cabeza! ¡Voy! ¡Se está recercando! ¡Fuego! ¡Desplegad la torreta! ¡Torreta colocada! ¡Se acercan para atacar! ¡No! ¡Voy a arrebatarse! ¡He hecho lo que he podido! ¡Había demasiados de ellos! ¡Joder! ¡Gracias! Era usted un cabrón testarudo, Myron. No nos dejó abandonar. La humanidad sobrevivirá gracias a usted. ¡Gracias! ¡Cárter! Manejaré este terminal. Gracias. No lo hago por ti. En cuanto baje la barrera, volvemos a ser enemigos. Tú solo estate preparado cuando haga la señal. Volvamos a la cámara principal y hagamos bajar la barrera. Seguid unidos. El enemigo nos divide. No lo conseguís. La barrera se abre. Ha funcionado. Voy a entrar. No creo. Es una amenaza como el origen con un poder así. No permitiré que ocurra eso. No seas idiota. No seas idiota. Para cuando llegue. Sí. Preparando el Avenger para evacuar. Y Burns. Cárter está con él. Déjalo subir a bordo. Sabrá comportarse. Entendido. ¿Y tú qué? Yo voy a terminar esto. Puedo enseñarte a someter al demonio. Tendrás todo el poder y las decisiones sean solo tuyas. Puedo enseñarte a reconstruir tu mundo. Nuestros pueblos pueden vivir unidos. Demasiado tarde. Eso lo deberías haber intentado antes de la guerra. No. 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 Detenernos. Enemigos atacados. Ha cubierto ahí. Reposicionando. Voy. Derribadlo. Arriba vas. Estoy listo. ¡Franco tirador! ¡Al suelo! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Al suelo! ¡Están viniendo refuerzos! ¡Están presionando! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Cuidado! Pidiendo un dron Tu mente es mía Ahí están Los drones son la mar de útiles He perdido el control del blanco Van con escudos Granada de mano Elevando Masa va ¡Vamos! 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 ¡No os paréis! ¡Estamos avanzando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Somos presa fácil! ¡Instrucciones! ¡Reagrupamiento! ¡Con el jefe! ¡Ahora! ¡Tras la cobertura! ¡Ya voy! ¡Detrás de eso! ¡Voy! ¡A punto! ¡Dadle duro! ¡Emplazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma despliega! ¡Despliega un dron ayudante! ¡Desplegando masa! ¡Distracción! ¡Allí! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Vaya! ¡Sobretito! ¡Ayuda! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Han batallado a nuestra masa! ¡Escudos fuera! ¡Dadle ahora! ¡Perdemos un dron! ¡No tengo munición! ¡Arriba vas! ¡Centraos en ese blanco! ¡Apuntando ya! ¡Atacad! ¡Atacando tu blanco! ¡Atacando tu blanco! ¡Apuntando 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 tu blanco! ¡Derribadlo! ¡Ayuda! ¡Casi está abatido! ¡Adiós a los escudos! ¡Ese era el último! ¡Están creando más de ellos! ¡Tras la cobertura! ¡Detrás de eso! ¡Reposicionando! ¡Aquí vienen! ¡Preparado! ¡Más abajo! ¡Pidiendo un dron! ¡Tu mente es mía! ¡Está creando más de ellos! ¡Enviad un señuelo! ¡Esto los distraerá! ¡Desplegad la torreta! ¡Correta colocada! ¡Abanito! ¡Ayuda! ¡Están lanzando un ataque! ¡Listuro! ¡Listuro! ¡Date ahora! ¡Listuro! ¡Están pidiendo refuerzos! ¡Estos drones son la parte útiles! ¡Adelante! ¡Somos presa fácil! ¡Instrucciones! ¡No os paréis! ¡Estamos avanzando! ¡Vienen nuestra masa! ¡Elevando! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Aquí vienen! ¡Esas cosas van fijadas! ¡Somos presa fácil! ¡Instrucciones! ¡Pedid las armas grandes! ¡Explosivos en camino! ¡Distracción! ¡Allí! ¡Poned una mina! ¡Poned una mina! ¡Punto de interacción! ¡Está pidiendo refuerzos! ¡Se han cargado la torreta! ¡Dadle duro! ¡Arriba vas! ¡Voy a disparar! ¡Explazamiento de arma! ¡Ahí! ¡Arma desmayada! ¡Distracción perdida! ¡No! 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 ¡Adiós a los escudos! ¡No! ¡No! ¡Aiquinarlos a todos! ¡Aiquinarlos a todos! ¡Barrera abajo delначала se romper las barreras! ¡Barrera abajo del pan deいました! ¡Aquidránlos a todos! ¡Y nas destruidá también! ¡Nos destruirás a todos! ¡SUSCRÍBETE! ¡Viva! ¡Desist me! ¡Ahora sea completa! Ahora sea completa. ¿Y qué pasó después? La nave ya era nuestra. El Eterio y yo nos metimos en la red del mosaico. Hasta el último intruso de la Tierra estaba bajo nuestras, bajo mis órdenes. El poder era sorprendente. Con el mosaico bajo mi control, pude hacer que los intrusos se volvieran unos contra otros. No se rindieron, murieron. Tras ordenarles que se matasen entre sí, dejé que su nave de mando cayera del cielo. Los nuestros desmontaron los restos que dejaron. Destruimos todo lo que no pudimos aprovechar. Entendemos que usted adoptó un planteamiento extremo para ocultar sus ataques. No podíamos arriesgarnos a exponer las pruebas de los intrusos. Conservamos parte de su tecnología para estudiarla. Tenemos mucho que aprender de ella. El encubrimiento parece haber funcionado. Las zonas que no pudimos demoler han sido aisladas. Con el tiempo, serán borradas del mapa por completo. No quedan pruebas de la invasión de los intrusos. Nadie sabrá nunca lo cerca que estuvimos de la extinción. ¿Se sostendrá esta mentira? Controlamos los periódicos. Todo el que pudiera exponer la verdad ya está muerto o dentro de XCOM. ¿Y los infectados? No teníamos elección. Había que eliminarlos. Incluso si hubiésemos podido curarlos a todos, podrían haber tenido recuerdos del ataque. Nos aseguramos de que fuese rápido e indoloro. Muy bien. ¿Y la otra criatura? El Eterio rompió el vínculo una vez exterminados los intrusos. Su estado, ubicación e intención son... desconocidos. Entendido, agente. Eso será todo por ahora. ¡Suscríète! ¡Suscrí fait! ¡Suscríẹjún ச deshuиком! ¡Suscrí hit! ¡Suscríbas para el núcleo una vez mantener el contacto!